Y estoy ahora con otra mujer de parques industriales, en este caso es Paola Edith López, ella es directora y apoderada de la Casa de las Herramientas, una empresa que, bueno, ella nos va a contar, pero que está radicada en el Parque Industrial de Neuquén y se ha expandido. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida a Conexión Parques. Hola, buen día, Lía. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, para que nuestra audiencia conozca, qué es la Casa de las Herramientas y dónde están trabajando, porque no están solamente en Neuquén. Bueno, sí, bueno, la Casa de las Herramientas es una empresa familiar, es una empresa que iniciaron mi papá y mi mamá, hace ya muchos años. Hoy yo soy parte de la segunda generación de la empresa, la verdad que me sumé hace ya 20 años, pasó el tiempo. Una niña era ese entonces. Sí, sí, sí. La verdad que sí, me sigo sintiendo una niña, pero la verdad que sí. Sí, y fue un viaje, yo siempre digo, fue un viaje hermoso, nunca me voy a olvidar cuando me sumé, hace 20 años, exactamente el 4 de noviembre, hace 20 años que yo de profesión soy licenciada en comercialización, y me sumé a la empresa en el año 2004, en noviembre del 2004, o sea que hace 20 años. En ese momento éramos 18 personas trabajando con mi papá y conmigo, que éramos los únicos que estábamos activos trabajando de la familia, y bueno, y hoy la empresa tiene 130 personas, hoy ya somos 6 sucursales, con una más en camino, y la verdad que un viaje, y nada, de, a ver, de una aventura, esto de trabajar en familia, de compartir con mi papá, con mi mamá, y bueno, y ahora con mis hermanas, que se han sumado en estos últimos años, una se sumó más o menos en la pandemia, empezó a trabajar, a hacer algunos trabajos con nosotros, hoy ya está full time, y después la otra también hace algunos años, dos, tres años, así que nada, contenta, y no deja de ser un gran desafío esto del trabajo en familia. Nosotros, ¿a qué nos dedicamos? Somos una empresa que comercializamos, vendemos herramientas, máquinas e insumos industriales, por un lado, y después por otro lado tenemos lo que es el área de servicios, donde nosotros lo dividimos en todo lo que es el servicio técnico, que es el servicio de postventa, después servicios varios, servicios varios, como instalación, montaje, traslado, mantenimiento, preventivo y correctivo, y después, esto es como una, la frutilla, ¿no? Que esto es hace algunos años, esto se dio en pandemia, y la verdad que estamos muy contentos, con el servicio de la unidad de rental. Esto es alquiler, alquilamos generadores de distintas potencias, generadores industriales, principalmente, torres de iluminación, y después equipos de soldar, y dentro de los equipos de soldar tenemos lo que es la línea de electrosoldadoras y motosoldadoras. Así que, nada, con mucha proyección, y bueno, y también aprovechando la prosperidad de nuestra región, sin duda. Totalmente, eso te iba a preguntar, ¿cómo estaban viendo ustedes y cómo se estaban preparando para todo lo que es el desarrollo del sur, del Vaca Muerta, del Neuquén y de toda la región? Bueno, la verdad que nosotros ya venimos haciendo un trabajo, creo que ahora con la nueva base que tenemos operativa acá en Parque Industrial, creo que ya venimos haciendo un trabajo de prepararnos, de expandirnos, siempre digo que esto ha sido como un día a día, y hoy de alguna manera también poder recoger lo que he estado sembrando durante tantos años. Hoy, quizá prepararnos, hoy nosotros tenemos ubicación estratégica, y creo que eso es una gran fortaleza, nosotros acá, con la nueva base que tenemos en el Parque Industrial, sumamos, a eso le sumamos la de toda la vida, ahí en la sucursal del Astra, que hoy quedó como una sucursal, que hasta hace muy poco era la casa central, hasta hace muy poco, hasta hace algunos años, a eso le sumamos Cipolletti, esto es en Río Negro, también estamos en Malargo de Mendoza, también estamos en Rincón de los Sauces, en Buenos Aires, que es de ahí desde donde trabajan mis hermanas, y próximamente estamos en Añelo, así que la verdad que... Bueno, bueno, qué expansión, qué lindo. Con mucha proyección. Paola, y cómo, ustedes he visto que hacen muchas capacitaciones, que imagino que tiene que ver también con ese servicio, ¿no? Sí. ¿Cómo ves vos, hoy, a los recursos humanos, al capital humano, a la gente que está buscando también una oportunidad y que se capacita, cuál es tu mirada sobre este tema? Sobre cómo, cuáles son sus necesidades, cuáles son las cuestiones que tiene que trabajar la industria para las nuevas generaciones. Bueno, creo que acá hay algunos aspectos que me parece que son importantes destacar. Hoy se está dando en Neuquén, creo que producto a que estamos en una región de mucho potencial, se están dando en Neuquén ciertos espacios colaborativos que me parece que están buenísimos. desde los grupos, desde las redes, desde las cámaras, desde asociaciones que se juntan de manera espontánea a las empresas. Me parece que por ahí va mucho porque es una manera de vincularnos, las empresas, de compartir experiencias. Creo que estos espacios colaborativos, sin duda, que enriquecen, y bueno, considero que estamos en una zona que nos da muchas oportunidades y que no podemos dejar de aprovecharlas. Y sin duda que la sinergia de varios tracciona mucho mejor que desde lo individual, también considerando que, como te decía, hoy creo que todas las miradas están puestas en nuestra región, y esto que hace también que se vengan muchas empresas, que quieran venir muchas empresas. Creo que la localía, el hecho de que seamos locales, de que nosotros, nuestra actividad se haya desarrollado, así como muchas empresas, como las nuestras de servicios familiares, comerciales, ¿no? En esto quiero ser como muy inclusiva porque hay muchas empresas, creo que por eso es importante participar de estos espacios, y bueno, y contribuir entre todos porque se da como muy lindas cosas, se da como una linda magia, una, esto, es toda la sinergia, a mí me parece. Sí, bueno, tu padre, tengo la oportunidad, digamos, de conocerlo y charlar a tu padre, el fundador de la Casa de la Casa de las Herramientas, y él siempre, bueno, hace foco en esto, ¿no? En la importancia de trabajar también colaborativamente con el Centro de Espacios Gremiales Empresarios, se aprende muchísimo. Y además ahora estamos con las, digamos, con las reuniones del Nodo Sur de Red Mía, que vos sos una participante muy activa acá en Neuquén, tu hermana se están integrando en Buenos Aires, y ¿cómo ves a la mujer? Vos sos la segunda generación con tus hermanas de una industria, debe haber, hay, de hecho hay muchas mujeres que están tomando de a poco roles importantes dentro de la empresa familiar. ¿Cuáles son los desafíos específicamente de la mujer neuquina, empresaria neuquina, industrial, bueno, de empresas de servicio como los de ustedes? Yo la verdad que veo fabuloso que las mujeres podamos hoy ser parte y tener una voz activa dentro del empresariado, me parece fabuloso y me parece necesario. Porque creo que todas las miradas son siempre válidas e importantes, pero creo que este complemento que nosotras tenemos enriquece y bueno, y creo que suma muchísimo. Yo la verdad que los desafíos son muchos, creo que tenemos que seguir preparándonos, y esto lo linqué un poco a lo que me decían de las capacitaciones y de estos espacios colaborativos, como por ejemplo la red mía, esto de estar en red, esto de seguir preparándonos, creo que tenemos mucho potencial las mujeres para poder seguir haciendo crecer nuestras empresas, creo que la mujer le da una sensibilidad, pero a la vez un profesionalismo que es necesario hoy hoy tener en cuenta, considerar, así que yo lo veo fundamental y esto necesario. Y bueno, y también esto que siempre hablamos desde la red y desde otros espacios que también nosotras nos cruzamos, digo, tenemos la suerte de cruzarnos, me parece que está bueno también incluso llamar y convocar a mujeres que también se puedan sumar, que es necesario, digo, tiene que ver con eso, escucharnos, compartir, y bueno, y trabajar en equipo, ¿no? Cada una desde su lugar, desde su rol, desde su industria, desde el lugar que puedo aportar, siempre va a sumar, así que me parece que está re bueno. Totalmente, es así. Paola, muchísimas gracias, me encantó tenerte en Conexión Parques hoy. No, gracias a vos. Y bueno, vamos a seguir charlando porque hay muchos temas, así que vamos a seguir charlando sobre esto, especialmente los desafíos de la empresa familiar, los desafíos de las mujeres en estas empresas, y por supuesto, el desarrollo de la casa de las herramientas. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, por favor, Lía, muchísimas gracias a vos y sabes que estoy a disposición. Bueno, te mando un saludo grande y gracias a la audiencia. Muchas gracias. Bueno, ya la escucharon, estábamos hablando, estaba hablando con Paola Edil López, directora y apoderada de la Casa de las Herramientas. Y seguimos con Conexión Parques. Gracias.